Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online y estamos en una partida libre, normal y corriente, y voy a hacer un pequeño reto no lo voy a meter en el mismo modo de reto y tal, pero vamos a hacer un pequeño reto que se me ha ocurrido, de coger el vehículo nuevo blindado que dispara no me acuerdo muy bien como se llama, espérate que lo voy a mirar ahora, exactamente ahora vamos a mirar como se llama, espérate Pegasus, furgoneta insurgente vamos a por la furgoneta insurgente, vamos a ver cuánto tiempo duran tú te vas a encargar de pilotar y yo de disparar, ¿vale Cristian? vale casi te comes el palo ese, creo que se había quedado bugueado ahí menos mal que no ha pasado nada ¿quieres dejar de señalar a la gente, tío? ¿te ha hecho algo a la gente? a ver, la furgoneta en teoría te pone que está aquí tiene que estar aquí te ha caído la moto encima, pero no pasa nada, ¿eh? todo bien todo bien, todo bien, estás bien, ¿no? sí ¿te ha dolido? un poco no pasa nada, yo te perdono vale me has hecho que me come un muro, tío que me están pegando, tío, pero sí vale, ponte de piloto, que creo que me voy a ocupar de estos mientras que tú les disparas mientras que tú... ala, 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 venga madre mía solucionado vamos a ir a un ataque a banda te he dicho que te pongas de piloto porque lo de piloto es lo más fácil no sé si... ¿eh? espérate que encima de esto me vas a matar me vas a apisonar, tío me meto dentro mejor ya, ¿no? ya, ya has acabado conduce bien, ¿eh? sí, sí, sí por favor ¿cómo se esconde, tío? prefiero esconderme, tío antes de que me caigan una tonelada encima, ¿sabes? o más de una tonelada encima, tío vale, por aquí había un ataque a banda ¿y si vamos a los Grove Street, tío? a los Barrios Negas, tío te voy a marcar el sitio porque me lo sé perfecto ese es el sitio vamos, como la palma de mi mano vamos a ir mejor al antiguo barrio de los Grove Street de CJ a los Bayas vamos a matar a los Bayas como... como verdaderamente se merecen pero antes antes vamos a cambiarnos de ropa, tío vamos a ponernos verdes para que nos reconozcan ¡hala! ¿eso también era necesario, tío? ¡qué grito pegado, tío! de verdad, ¿eh? tío, no paras de matar a la gente ¿qué culpa tienen, tío? tío, ¿cómo gritan? aquí a la derecha ¡hala, ala, 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 ala! aparcado bueno, lo dejamos aquí bueno, vamos a hacer esto nos vamos a cambiar de ropa vamos a ir a los Barrios de los Grove Street liderados por los Bayas matamos a toda persona de color rosa o morado una vez después de hacer eso toda la policía que venga detrás nuestra la exterminamos exterminamos bueno, voy de los Grove Street pero al estilo militar, ¿vale? que llevas la camiseta de Rockstar ¡qué guapo! claro, tío madre mía, chaval ni se lo esperan, ¿eh? ya verás estamos llegando, ¿eh? prepárate vale vale, veo de los Bayas ¡vamooos! ¡uh, chaval! míralos, míralos, míralos míralos, chaval míralos ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿qué queréis, eh? el coche eso es ¿queréis un poco de esto, eh? ¿queréis un poco de esto? espérate que viene otro viene otro por ahí para, ¿eh? párate, párate, párate ese es el que corre se acercan uno de los Bayas se acercan uno de los Bayas espérate, a ver viene la policía pero me quiero cargar a este ¡ah! viene en moto ¡vivan los Grove Street, negro! vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí madre mía, chaval ¡qué épico, tío! vale hemos durado ¿cuánto hemos durado, tío? madre mía no lo veo, tío lo tengo detrás vale vale vale, ahora hay que escaparse de la policía con este coche por toda la ciudad, ¿no? y disparando a tope ¡control delante! ¡cuidado! ahí tengo un vehículo de helicóptero delante o sea, detrás lo estoy destruyendo que nos persigue madre mía, chaval vale tengo dos helicópteros todo tuyo no le doy, tío no le doy vale, vale, vale tiene pérdida y explotó como ya, chaval voy a cargar de los de abajo cuatro estrellas tenemos, ¿eh? madre mía, chaval la que estamos liando aquí ¡eh! ¿de qué vas, tío? ¿qué te pasa, tío? ¿eres tonto o qué? me vuelves a dar, tío y te comes esto, ¿vale? venga, vamos a cargarnos a estos, tío que nos van a matar encima de todo ¡eh! que nos persiguen en squad, tío ¡eh! que me matan cuidado te has hecho bajarse madre mía, chaval necesito comer aperitivos, tío un momento me voy a resguardar aquí inventario accesorios no aperitivos vale, tengo la vida a tope ya mira este control mira este control, Maki no puedo, no puedo destruyelos que yo me lo termino de cargar madre mía, chaval la fuga, tío la fuga del siglo, tío que quede claro que los santos es nuestro madre mía, tío a ver tenemos otro no me hagas volar, ¿eh? y si vas a volar me avisas primero, tío me acabo de cargar a un vehículo, tío o sea, al piloto y lo he dejado ahí el coche, chaval madre mía, tío control vale me los cargo guau, chaval helicóptero helicóptero sí espérate, lo tengo detrás ahora mismo justamente yo me encargo de él no lo veo que me matan corre, conduce, conduce madre mía, chavala, que se está liando aquí, tío tenemos dos helicópteros, ¿eh? no los veo ¿dónde están? ahora ahí están por aquí no hay salida, Christian sí, 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 hay salida tranquilo ¿ya salida? sí está cuidado estás loco, tío mira que quiebro madre mía, tío, hay que salir corriendo, ¿eh? jugada vamos escóndete dentro escóndete dentro vale vale ya está por si acaso es que no, vale, no ha salido no, por si acaso por las ramas por si vuelca por lo que sea, tío ya está, ya puedes salir madre mía, tío espérate tengo dos helicópteros justamente de arriba, tío me los tengo que cargar ¿dónde están, tío? míralos ahí están todo mío helicóptero destruido y el de arriba no lo veo ah, no, no lo he matado espérate ahora sí y este me voy a encargar de él vale, vale me he cargado el rotor de cola este fuera delante ya está, ya está que estaba el blindado vale, vale, vale sigo, eh sigo destruyendo tenemos cinco estrellas, tío fuá, chaval madre mía, tío nos siguen a full, eh de policías, tío ya ves me paran de dispararme, tío me van a matar ya verás tú y a mí madre mía hay que huir en aire, tío en aire eso está hecho me encargo yo ve a hacer un helicóptero o algo, tío a ver dónde estamos ahora mismo vale me paran de dispararme pero por delante, tío es que los atrás los ignoro ya porque todo tuyo Dios te lo has cargado pero de una forma épica y brutal, eh madre mía, tío oh my god vale, el helicóptero lo voy a destruir ya mismo destruido vamos a poner una avioneta o algo hay que escapar pero ya hay otro por aquí helicóptero a ver, no le doy el helicóptero piloto destruido uy, el piloto del coche es que ¿cuántos coches nos persiguen, tío? media ciudad madre mía, tío todo por un asunto de bandas, eh ya ves delante no tienes a nada, ¿no? eh, no un cochecito pero ese le esquivo ahora oh man, campeón vale, de momento vale, de momento en cuanto te llegas te escondes, ¿vale? creo que podemos esquivarlos, eh vale, vale escóndete vale, vale, vale adentro voy campo a través chaval no puedo disparar hacia atrás no, solamente puedo disparar de izquierda y derecha, tío por seguridad me he metido dentro porque alguien no lo entiende, ni sabe porque si vuelcas me aplastas y si me aplastas me caigo o bien me muero ya está todo tuyo la metralla listo, listo ya estoy aquí helicóptero a ver si me lo puedo cargar, tío no le puedo dar, tío ahora me tengo que parar ahí, ¿vale? para coger una avioneta vale, vale, vale y toma que buena vale, ese cae, ese cae, ese cae, ese ha caído Dios otro por aquí Luxor, Luxor, bien vámonos toma ya yo creo que va a ser difícil, eh te pongo ahí dispara, dispara un poco, ¿vale? hago cobertura si, 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 yo me encargo de todo y tú sales, tío madre mía, tío la que se está liando aquí cuando quieras monta, eh corre, tú corre te espero adelante si, 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 si vale, ¿estás listo para salir por patas, tío? listo vale, corre, 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 corre toma un aperitivo corriendo dentro del vehículo no tengo, no tengo adiós me han matado voy corriendo Dios, ¿te han matado? sí, pero voy, voy ya corre, 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 corre monta, 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 monta vámonos ¿te has montado? sí, de la caña veo que no te has montado, ahora, ahora ahora me sale que te has montado vale, menuda fuga, tío nos vamos a tirar en paracaídas vamos a llegar al barrio de los Grove Street y vamos a declarar la guerra por última vez y nos escapamos listo falta la de una, la de dos y la de tres vámonos vámonos los Grove Street mandan J manda San Andreas manda toma ya, chaval espérate este barrio es mío siempre ha sido mío, tío mierda ¿qué te ha pasado? he entrado en una actividad vale, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí vamos que me matan los vayas vamos, negratas venid a por mí vayas los Grove Street mandan, amigas esto creo que les dejará bien claro quién manda aquí ¿sigue vivo ese tío de ahí? ya está, ya está muerto sígueme, sígueme, sígueme corre, 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 corre ven conmigo, ven conmigo ven conmigo voy detrás, voy detrás corre, 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 corre vamos madre mía, chaval corre, 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 corre ¿me sigues? sí, voy detrás vale, vale, vale Parkour por aquí, por aquí, por aquí había dejado estratégicamente una cosa aquí monta, rápido madre mía no puede ser ¿en serio? sí vámonos de aquí, chaval por aquí, por aquí, por aquí por aquí madre mía ahora sí que sí la fuga la fuga mejor que hemos hecho épica, épica la más épica madre mía yo creo que aquí ya no nos cogen aquí atrás aquí ya no, no creo madre mía, chaval aquí hay un policía espérate ¿dónde? atrás, atrás atrás tenemos un policía es verdad no la había visto madre mía, chaval si nos subimos al tren tío ¿nos subimos al tren? sí, 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 sí espérate y terminamos el vídeo nos subimos al tren y terminamos el vídeo al de atrás al de atrás mejor que más tiempo vale ahora, ahora, ahora es el momento no, no, no no me has oído bien nos subimos al tren he dicho ¿con la moto? claro vale ¿listo? listo 3, 2, 1 vamos no subió no subió vale, lo voy a intentar una otra segunda vez por aquí quizás espérate estoy pensando la mejor forma de subir vale, ya sé cuál es por aquí ¿listo? listo 1 2 y 3 no, no, no mierda estamos al tiempo de saltar andando salta, salta, salta salta, salta misión cumplida misión cumplida buena, chicos buena, buena y me suicido vamos y me suicido y bueno chicos hasta aquí el video de hoy una misión improvisada si os ha gustado y queréis más de este tipo ya sabéis like favoritos y nos vemos en el siguiente video un saludo y hasta la próxima adiós brrrr brrrr no 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 ¡Suscríbete!